Con la representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, la Secretaria para el Desarrollo Energético del Estado, María Luisa Somellera, participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en el Estado de Querétaro. En la reunión de trabajo, el presidente de la CONAGO y gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, tomó protesta al gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Curi González, como nuevo coordinador de la Comisión de Energía. Asimismo, se establece una agenda de trabajo que permitirá estrechar vínculos con el gobierno federal y fortalecer desde las entidades las alternativas energéticas que requiere el país. Como temas principales, se tienen que resolver las problemáticas de energías renovables, electricidad, hidrocarburos y electrificación de viviendas alejadas de la red y así mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y reducir la emisión de gases efecto invernadero. Noticias TVT.